Hola a todos, soy Rancasla, y acá estamos con la segunda parte de la saga Nintendo vs Sega. En el otro video, habíamos visto la historia de estas dos empresas por ganarse al público G9 en los 80, Nintendo con su NES, y la Sega con la Master System, para ver quién era la mejor de esa época. Obviamente, ganó la NES en Japón y Estados Unidos, y la Sega ganó en el viejo continente. Ya saben a cuál me refiero. Bueno, empecemos. Sega había perdido sus ganancias con la Master System y esta vez no iba a dar una revancha por vencido. En 1988 Sega creó la Sega Genesis, que fue lanzada en Japón, causó furor en Estados Unidos, Canadá, luego en Europa Asia, y América Latina. Presentaba la calidad de los 16 bits, pero más optimizado. Pero como decían en el comercial, Sega hace lo que Nintendo no, ese fue su slogan. Ese comercial hizo hacer creer que la Nintendo es un pedazo de mierda, al lado de la Sega Genesis. Sega fue una de las primeras consolas en desarrollar videojuegos de famosos, así como el de Michael Jackson, y sobre todo los videojuegos de deportes, que para la época eran llamativos para los adolescentes. Las consolas eran para hacer creer que la Nintendo era una consola para niños. Nintendo se vio obligado a fabricar nuevas consolas. La Super Nintendo fue su innovación, que también era de 16 bits. Y esta fue lanzada al mercado, en 1991. Esa era la propuesta de Nintendo para darle fin a los 81 nuevo comienzo a los 90. Sega apostó fuerte a los gráficos más dinámicos, arrasó en ventas, y la Super Nintendo solo fue una consola más para los aficionados de Nintendo, que también tenían sus ventajas. Los gráficos eran buenísimos, tenía una gran variedad de colores, y música mucho más realista que la Genesis. Pero Sega había creado, el 23 de junio de 1991, el característico Sonic Elevizó, que tuvo su propio juego en el mismo año que Mario había tenido el suyo, llamado Super Mario World, y venció a Mario en popularidad. Reemplazando a Alex Kidd como mascota, ya que no cumplía con los requisitos para competir contra Mario. No solo dejó claro que la consola Sega tenía especificaciones y técnicas más fuertes, sino que Sega, tuvo comerciales alúcidos. Provenía que Nintendo tenía Joysticks incómodos o demasiado retro ya para la entrante época de los 90. También decían que la Super Nintendo era una consola lenta, que la Sega Genesis era el doble de rápida. Sega of America tenía ganado el público gamer en los 90, por eso ya para esa época lanzó la Sega Mega Drive 2, o Genesis, conocida así en diferentes países. Los juegos, rompieron en popularidad como Sonic 1, 2, 3, Sonic & Muggles, Street Fighter 2, Mortal Kombat 1, 2 y 3, Columns, Super Manaco GP, entre los títulos más taquilleros. Obviamente, la Super Nintendo tuvo también sus juegos más vendidos, como Super Mario World, Super Mario All Stars, Mortal Kombat 1, 2, 3 y Ultimate, Yoshi's Land, Street Fighter 2, Mega Man 7, X, X2, X3, Doom, entre otros. Muchas consolas trataron de hacerle frente a la Genesis y a la Nintendo, como la Panasonic 3DO. Si no estás jugando en un sistema de 3DO, ¿qué estás jugando con? Presentando 3DO, el sistema de juego más avanzado en el universo. Es hora de ponerle tus juegos. Creada por Panasonic en 1992, con 32 bits de potencia y era una consola que leía Phyllis. Su comercial que insultaba a la Genesis y a la Super Nintendo, diciendo ponderado tus juguetes, hacía referencia a la Genesis y a la Super Nintendo como unas consolas insignificantes y la 3D una consola super potente. Pero esta no logró mucho. Fue retirada del mercado en 1994. ¿También estaba la Phyllis CDI? Stay, you're watching TV and this guy says... It's CDI, friends, the next generation CD player that works with your TV. And you'd say... But I have a CD player. And your mom says... No, dear, CDI works with your television. You'd probably feel pretty dumb and maybe even fake it, like you'd already experienced the ultimate in games, movies, music and more. Trust me, babe, I know about the CDI stuff. Now get into the CDI starting at $299 with $200 of free software. Creada por Phyllis, también en 1992, que era también una consola de lector de CD, y tenía muchos juegos. Sí, así es, muchos juegos. Educativos y muy pocos de acción. Los únicos que recuerdo son Hotel Mario, Zelda, The Wand of Gamelon, Link, The Faces of Evil y Zelda's Adventure. Esta fue retirada del mercado en 1995. También estaba la TurboGrafx-16. Introducing TurboGrafx-16, the next generation video game system. It's four times faster, so the games are more exciting. There are almost ten times as many colors, so the arcade quality graphics are even more intense. And you can expand your system with a CD player, for CD games with sound effects that are turbocharged. TurboGrafx-16 from NEC, the higher energy video game system. Creada en 1993, que ésta a pesar de tener 16 picks, tenía otra forma de leer los juegos, que era a través de tarjetas. Y también tenía un lector de CD, que se conectaba a la consola, como la Sega CD. Pero fue retirada en 1994, por lograr pocas ventas. Las únicas dos consolas que lograron por lo menos hacerle frente a la Nintendo y a la Sega Genesis, fueron la Atari Jaguar, y la PlayStation. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! Huh? 16 and 32 are less than 64. So with 64 bits, 3D graphics, real-world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Can you repeat the question? Jaguar! 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 La Atari Jaguar, fue creada en 1992, como la primera consola de 64 bits de la historia. Esta consola fue un poco buena, ya que tenía muchos juegos en 3D, y los más taquilleros fueron Rayman, Boom, Tempest 2000, entre otros. Esta consola tenía un lector de CD, como la Sega CD. Pero esta tenía una forma muy peculiar. Y unías el lector de CD, y la consola, tomaban la forma de un inodoro XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. Un dato curioso es que Atari en aquella época estaban fabricando una consola de 32 bits, llamada Atari Fante. Pero Atari pisaba fuerte en esa época, y decidieron dar un salto más grande, que era pasar a los 64 bits, dejando a la Fantez como un prototipo. La Atari Jaguar fue retirada del mercado en 1996, y algunos, decidieron reciclar la consola, para convertirla en un set para dentistas. Muy creativo Atari. Muy 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 creativo. Pero me estoy yendo del tema. ¿En dónde estaba? Así, me quedé en los periféricos que tenían las consolas. Los periféricos. Ambas consolas tenían períficos tanto la Sega Genesis como la Super Nintendo. Comencemos con la Super Nintendo. Super Game Boy es un periférico que sirve para reproducir los juegos de Game Boy en el Super Nintendo similar a Game Boy Player para Nintendo GameCube. Así que si no tenías para la Game Boy y tenías sus cartuchos, te comprabas el Super Game Boy y mandabas a la mierda a la consola portátil. Este periférico permite que los juegos monocromáticos de 4 tonos de X, en la Game Boy se pueden ver en Super Nintendo por lo menos con 4 colores solucionables desde una paleta de 32 colores, En los juegos programados expresamente para aprovechar el Super Game Boy, podía ser incluido un barco diseñado en los bordes de la pantalla o diseñar un barco propio utilizando el control estándar o el mouse, además de líneas de código más avanzadas que las del Game Boy estándar, como más paletas de colores, mayor velocidad y más resolución. Pude aun cuando Nintendo originalmente planeó lanzar al mercado una versión de Super Game Boy en consola y un adaptador para Super Nintendo, solo salió al mercado esta última y segunda versión de la misma. Es el único periférico que pude encontrar. Ahora es el turno de la Sega Genesis, que pude encontrar muchos periféricos pero solo voy a decir los 4 más famosos que tuvo. Los periféricos. Uno de ellos fue la Sega Master System Converter. El Master System Converter es un periférico para la Sega Mega Drive que permite utilizar en este consola los juegos diseñados para su antecesora, la Sega Master System. El Master System Converter lo único que hacía era aportar la ranura de cartucho de Master System y otra de tarjetas, y de forma interna solo activaba un sensor eléctrico que activaba la CPU de Master System ya presente dentro de la propia Mega Drive. Con posterioridad también fue puesto a la venta el Master System Converter 2, una versión de un tamaño más reducido y que ya no disponía de ranura para tarjetas. Esta versión solo apareció en Europa y es la única compatible con Mega Drive segundo, ya que Master System Converter 1 no encajaba en este segundo modelo de Mega Drive. Otro es la Sega Mega Civil. El Master System Converter 1 no encajaba en este segundo modelo de Mega Drive. Sega Mega CD es un periférico de hardware de la Sega Mega Drive producida por Sega. En Estados Unidos se denominó Sega CD. Con dos versiones diferentes para las dos versiones de la Mega Drive, el Mega CD, o Sega CD, era una ampliación de la consola original que mejoraba su velocidad, así como sus capacidades gráficas y de sonido, y que la convertía en una plataforma multimedia, siendo capaz de reproducir música o hacer de karaoke. Pero sus juegos, exceptuando a Sonic CD y Mortal Kombat, daban mucho que desear. El Mega CD fue el intento de Sega de hacer la competencia en Japón al CD de la PC en China, en el resto del mundo se las tendría que ver con una SNES en pleno auge. Otro sería el Sega CDX. La Sega Multimega, Sega CDX en Estados Unidos, es una videoconsola de 16 bits lanzada por Sega en 1994, combinando una Sega Mega Drive y una de sus ampliaciones, el Sega Mega CD, Sega CD en Estados Unidos, en una sola unidad compacta como un último intento por parte de Sega por fomentar el interés de los consumidores en el incipiente formato Mega CD. Se vendió bajo el nombre Multimega en Europa por 350 libras o 999 marcos, Genesis CDX en Estados Unidos a 399 dólares, y Multimega CDX en Brasil. Y se pone a la venta en abril de 1994, en Estados Unidos. Su alto precio hace que no se venda muy bien, estimándose en 5.000 las unidades vendidas en ambos continentes. Esta consola podía leer los cartuchos de 16 bits de Sega Genesis, y los CD's de la Sega CD. Había un rumor que era compatible con cartuchos de la 32X, pero lamentablemente es mentira. El último que pude encontrar es la que nombré anteriormente, que es la Sega 32X. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Sega! ¡Sega! Sega 32X, es un periférico lanzado por Sega en 1994, que ofrecía una ampliación de 32 bits para la consola de 16 bits Sega Genesis. El periférico se insertaba en la ranura de cartucho de la Mega Drive, y poseía su propia ranura en la que insertar cartuchos específicos para 32X. Algunos títulos esporádicos, podían venir en formatos CD, requiriendo en tal caso la conexión al Mega Drive de un Sega Mega CD. Resultó ser un fracaso comercial por múltiples causas, incluyendo un elevado precio de lanzamiento y un catálogo de juegos pequeño. Y bueno gente, eso es todo por ahora, de esta saga que quizás dure unas 3 partes más. Se despide Ram Casla, saludos y hasta mi próximo video. Adiós.